El Senado de la República aprobó en lo general las modificaciones que la Cámara de Diputados realizó a los proyectos de decreto para expedir las leyes de hidrocarburos, de la industria eléctrica y energía geotérmica, así como de petróleos mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad. En sesión extraordinaria, la Asamblea respaldó los cambios de la colegisladora a tres de las cuatro minutos que en materia energética envió la Cámara. En este momento se discuten en lo particular los diversos artículos reservados. Coordinación de Comunicación Social, Senado de la República.